¿Cómo lo sabes? ¿En un chozado? ¿Ya está grabando? ¿Ya está grabando? Le damos por favor un fuerte aplauso a la Guadman, justamente. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Alfonso por hacer esto posible. Y si me lo permite y si me lo permitís, voy a empezar con un chiste cortito de producción propia. Y aquí aparece de vez en cuando el profesor de español que soy, o al revés. Últimamente el poeta aparece en mis clases. ¿Y qué es escribir error con una hermana? Un error. Un doble error. Y bueno, ¿y escribirlo con H? Horroroso. Una gilipolle muy grande. Llevo varios eventos leyendo sobre mi tercer libro, que lo he puesto a años. Menos mal que no eres humorista. Humildad. Humildad. Con H. Bota cerrada. Palabra y silencio. Ama en el momento. Pies en el suelo. Sincera, anda y llega. La naturaleza, su país, sin fronteras. Y su ejemplo por bandera. Por verdadera y bella. Poesía en armonía con el universo. Somos como los soles, llenos de energía, estrellas de alegría con planetas fundidas alrededor. Otros menos, otros no. Dales calor, con amor y con humor. Enseñales a cómo cantar una canción mejor. En modo pasión, con los pies en el presente. Mirando de frente, transparentes. Como a las plantas, como soles, llenos de energía. Siendo del cosmos, siendo de la poesía. ¡Ole! Y a veces me invento palabras, un juego de palabras de un universo. Sustantivo, masculino. Dar un beso único. Tal valor que expande el universo. Un beso. ¿Te das cuenta de que somos infinito? Del todo fuimos. Del todo somos. Del todo infinito. Del todo infinito. Si meditamos, nos tranquilizamos. Nos editamos lo inédito que necesitamos. En equilibrio en el todo. Motas de polvo del cosmos y de su belleza. Equilibrio de la naturaleza. Como el del agua a base de tiempo y paciencia. En silencio en el entorno. Desentendiéndonos del tiempo con un reloj sin arena. Aquí y ahora. Lo que merezca la pena aportar nuestra causa. Como lo bello que se encuentra en la marea. La vida se llena dando gracias. En el papel que nos toca aceptar como respuesta sin mojarse en nuestras circunstancias. Como partes del infinito. Por el infinito en el infinito. Para el infinito. Para el infinito. Desde el infinito hasta el infinito. Fuimos, somos. Y hacia el infinito nos dirigimos. Donde quedamos dentro. Y entonces empezamos. ¡Bravo! Vive como el sol. Da calor. Da vida. Eres agua. Adáptate. Equilíbrate. Fluye. Corre como el viento. A favor y en contra de todo. Haz como la tierra. Da frutos sin esperar nada a cada uno. Y lo más importante. Cree en ti. Sé creíble. Predicando con el ejemplo. Porque la voluntad nos mueve todo. ¡Ole! Y bueno, y antes de la última. Bueno, pues esto es las redes sociales. Juanma LQQD. Vale. Instagram, Facebook, un poco de todo. Llevo poco empezando. Por eso habéis poca gente. Y eso. Soy un poquito paso también. Y bueno, yo como un pintor que vende sus padres, pues escribo y edito mis libros. Hago todo el proceso entero. Traigo ahí algunos. Y bueno, podéis conocerme un poquito si veis el blog y todo eso. Y aquí necesito vuestra colaboración. Cuente con ella. Va a llover. Bueno, ha llovido mucho. Y lo que queremos, por lo menos yo quiero que llueva ahora bastante. Cuando llueva así, quiero que digáis, que llueva, que llueva. Vale. Va a ser varias veces. Entonces vamos a hacer una de pruebas. Eso lo ha hecho en estas ocasiones. ¡Que llueva, que llueva! La Virgen de la Cueva y eso no, ¿no? ¡Que llueva, que llueva! Bueno, otra vez. ¡Que llueva, que llueva! A ver, un poquito más, que se tiene que caer el tronco ese. Creo que sepa que llueva lo que llueve el agua. ¡Que llueva, que llueva! Llueva lo que llueva siempre será primavera. Valdrá la pena. Paciencia y espera. Ahora disfruta, viendo el agua caer, pues bajo esta ducha volverá a amanecer. El cielo lo regala y aunque empape tus plantas, hoy no le des la espalda y que te echen el palco. El contacto es importante, lo sabes y regalos forman parte de lo auténtico. Hecho con arte y por eso sonríe valiente y adelante. Porque llueva lo que llueva siempre será primavera. Valdrá la pena. Paciencia y espera. Y por eso... ¡Que llueva, que llueva! Y cambio de dinámica. Por una poesía llena de temas y de rimas simpáticas. Que merezcan la pena y sean hacia la práctica. Que no te sonríe la cama de las... ¡Qué problema! ¡Que llueva, que llueva! Es fantasía, musa del poeta. Platónica que no pisa tierra y la verdad, la verdad está fuera. ¡Que llueva, que llueva! Que el calor se quede en casa y en la calle el frío que desgana, pero alimenta. Para arrimarse a la vera de quien ni te espera, ni se lo espera. Y por eso que si llueve... ¡Que llueva, que llueva! El agua hacia la tierra, felicidad que del cielo llega. Si las plantas hablasen, la savia del sabio que las escuchase, sería alimento del agua que siempre buscamos en todas partes. Sana envidia de las plantas de no posponer el echar raíces. Aunque solo el presente les queda para ser felices. Y por eso que si llueve... ¡Que llueva, que llueva! Alégrate que tienes piernas, pies, brazos, manos, corazón y cabeza, dando gracias por tu propia presencia, aquí y ahora, para llegar a donde quieras. La gente que te quiere, te quiere. Y por eso que si llueve... ¡Que llueva, que llueva! Que ya llegará la primavera. ¡Feliz presente y feliz 2020 a todos! ¡Ole! ¡Gracias!